Yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en Economía. Desde el año 2021, al finalizar el cursado de una materia, que en este caso es Economía Agraria, se presentó la oportunidad de formar parte de un grupo de investigación en el cual me presenté como becaria, primero porque me interesaba mucho el tema y porque desde siempre me gustó la investigación. Además, era como para ir adentrándome en lo que es después la formulación del trabajo final de mi carrera. Tal vez algunos estudiantes no lo tienen en cuenta, pero es un acercamiento a lo que puede ser una salida laboral. Sí, por supuesto. Más que nada dentro de lo que es, bueno, en general, el ámbito de las ciencias económicas siempre es necesario estar investigando y ser becario en ese sentido es un acercamiento que puede ser muy importante para después una posible salida laboral. ¿Cómo fue tu experiencia con los docentes investigadores del equipo, en las tareas que hiciste cotidianamente? Bien. Bueno, la conformación es un grupo de investigación en donde, bueno, además de la directora, que es Mónica Hueve, el codirector, que es Diego Tello, estoy en conjunto con otro becario y además con tres docentes más, en donde, bueno, en todo momento siempre fue muy participativo y nuestra actividad principalmente con mi otro compañero becario fue más que nada la elaboración de grupos focales y entrevistas en profundidad para poder recaudar los datos que después llevaron un posterior procesamiento y que son los que dan las herramientas, o bueno, la base para poder después generar la investigación. ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes que ahora tienen la posibilidad de acceder a una beca? Sí, por supuesto. Bueno, justamente ahora, hasta el 8 de julio, están abiertas las convocatorias. La verdad que sí, lo recomiendo. Es una experiencia que enseña mucho y que, bueno, permite nutrirte del ámbito de la investigación y también después la parte de la escritura y también la divulgación de la información que es importante.